Después de más de un año de espera, China finalmente está a punto de entregar el nuevo muelle del Puerto de la Libertad, ubicado a 30 minutos al sur de San Salvador, la capital de El Salvador. Aunque la inauguración de las obras fue hecha con mucha parafernalia, el gobierno salvadoreño mantiene en total reserva el detalle del costo de la infraestructura. El 27 de agosto del 2022, el presidente Nayib Bukele, junto a la antigua embajadora de China en El Salvador, O. Jianhong, anunciaron que el muelle albergará un centro comercial para aumentar el turismo en esta zona portuaria. La encargada de las obras en el muelle es la empresa China Harbor Engineering Company Limited, que trabajó en la instalación de una plataforma de 30 metros de longitud por 15 de ancho. De acuerdo a su página electrónica, está especializada en ingeniería marina, dragado y construcción de infraestructura. A finales de marzo de 2023, los ministros de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y de Turismo, Morena Valdés, llegaron a supervisar la instalación del último pilote que sostendrá el nuevo muelle. Lo que no ha explicado el gobierno es por qué la mayoría de los trabajadores es personal chino, lo que violenta las leyes laborales de El Salvador, que ordenan que las inversiones extranjeras deben priorizar al personal local a fin de generar empleo e ingresos. Con la instalación del último pilote, la República Popular China está por culminar el muelle, que es parte del proyecto Surf City, que Bukele ofrece como la mejor alternativa en esta zona costera del país centroamericano. El gobierno salvadoreño informó que el primer trimestre recibió 400 mil turistas que vienen principalmente desde Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Marcos González Gavá, quien es especialista en análisis económico y financiero del portal Reporte Asia, dice a expediente público que es importante tener en perspectiva la participación de China en este tipo de inversiones porque dispone de grúas portuarias, de vías férreas que entran a los puertos, pero que siempre obtendrá algo a cambio. El Salvador no tendrá beneficios de ese muelle, afirma. Así que para China un puerto es barato, no va a tener ningún problema en construir uno al lado del otro y por otra parte ese va a ser el puerto chino. China va a operar en ese puerto con sus condiciones, con sus capacidades, con sus barcos, con sus líneas navieras y si es posible intentará operarlo también o por lo menos tener una operación en conjunto con el estado de El Salvador. A nivel doméstico, los comerciantes del Puerto de la Libertad creen que el nuevo muelle les favorecerá porque calculan que incrementará sus ventas. José María, quien trabaja ofreciendo mariscos, dice a expediente público, que confíe en aumentar sus ingresos. Van a haber negocios ahí como unos comedores, va a llamar más turistas, es lo que lo va a favorecer a nosotros de comerciantes también. Pero Marcos González Gavá, en su calidad de especialista, recuerda a expediente público que Beijing tiene un proyecto de expansión geopolítico en la región centroamericana, de modo que la construcción de un nuevo muelle le facilita el camino. Hoy hablábamos recién del collar de perlas, que es el proyecto One Belt, One Road o la ruta y la seda marítimo. Entonces China tiene también un proyecto marítimo para conectar el mundo y el Caribe para China es muy importante por la cercanía con el canal de Panamá y porque está ganando muchos nuevos socios en esa parte del mundo. Así que tener un puerto de reabastecimiento en esa zona y además un puerto al que pueda acceder de manera exclusiva o con algunos privilegios por ser quien lo construyó, tiene mucho sentido. El funcionamiento de la obra en las aguas salvadoreñas será una extensión de un parque recreativo que fue habilitado en agosto de 2022 y donado por China. La inminente finalización consolida más la presencia del gigante asiático en El Salvador, donde la regla ha sido el hermetismo absoluto, mientras el presidente Bukele insiste que todos son obsequios de China sin pedir nada a cambio.